Y ahora que ya sabes que se va a proyectar en el Leonardo Fabio, Gastón Molayoli te va a comentar un poco más acerca de esta película por de más inquietante, Algunas chicas. Esta semana estrenamos la tercera película de Santiago Palavecino, se llama Algunas chicas. Y la verdad es que es una de las rarezas del año para el cine argentino y también para nuestra programación en el Leonardo Fabio. Porque se trata de una película que podría incluir dentro de aquello que se llamó Nuevo Cine Argentino, que estaba más bien atravesado por una idea más cercana al realismo. En general las películas contaban historias que pertenecían al mundo que nosotros más o menos conocemos, aunque sería difícil definir qué es el realismo, ya entramos en una discusión que quizás no terminaría más. Pero sí está bueno decir que Palavecino se mete acá de lleno en un género que uno podría identificar dentro del fantástico, como un género fantástico, que tiene algunas referencias o un cierto parentesco con el cine, por ejemplo, de David Lynch, con el que se comparó bastante a esta película. Uno podría también mencionar, por qué no, a Peter Sviglant, del cual ya estrenamos aquí en Río Cuarto, con la literatura fantástica argentina y sobre todo desde mi punto de vista, aunque algunos me dicen que esa relación que estoy estableciendo es medio una locura, pero creo que hay algunos elementos que hacen pensar que quizás la gran clave de la película se puede pensar desde la invención de Morel de Adolfo Yoy Casares. Es decir, una película en la que todo lo que sucede pareciera suceder indefinidamente. Es decir, todo está atravesado por la repetición. Eso que vemos se ve o se sugiere que sucedió miles de veces, ya. Y eso obviamente genera toda una atmósfera muy enrarecida. Concretamente es la historia de una mujer. Ella es la protagonista, se llama Celina, es médica, es de la ciudad de Buenos Aires, y se va a un pueblo del cual no sabemos demasiado. Sí sabemos que es un pueblo pequeño, eso se sugiere. Y también sabemos que esa gran mansión no está necesariamente cerca de ese poblado. En esa gran mansión, en el medio de una gran estancia, viven una pareja de amigos de Celina con una hija, que, un dato clave dentro de la película, intentó suicidarse hace poco. El tema del suicidio, junto con el tema de la repetición, van a atravesar toda la película. Pareciera que algunos de esos personajes, obviamente no voy a decir cuáles, están destinados a morir de esa manera. Es decir, a suicidarse. Y es interesante, por otro lado, el modo en que cada uno de los personajes, algunos antes, otros después, se van dando cuenta de la situación en la que están. Digamos, ese estado de repetición constante que están viviendo y sufriendo. Hay algunos personajes que dan vueltas por ahí, sobre todo personajes masculinos, porque es una película estrictamente femenina. Celina se encuentra con dos, tres, cuatro mujeres que están más o menos en la misma situación y que de algún modo como que la absorben en su grupo de pertenencia. Pero por fuera de ese círculo, que se cierra, decíamos sobre ellas, hay como dos o tres personajes masculinos muy fuertes que miran todo como a la distancia. Hay un taxista que repite una y otra vez la misma historia. Hay un hombre que aparece en los sueños de algunas de ellas y que va a buscar a la protagonista porque es su pareja y ha sido abandonado por ella. Y después hay un tercer personaje bastante misterioso que podría ser, digamos, en la historia es como un dealer interpretado por Germán da Silva porque es el que le provee droga a las protagonistas. Pero al mismo tiempo es alguien que tiene como una suerte de conciencia de eso que está sucediendo. Digamos, como si fuera el demiurgo. Ese personaje casualmente se llama Morelli que uno podría, forzando un poco las cosas, entender que es una referencia directa a un crítico de arte del siglo XIX que se llamó Giovanni Morelli y cuyo gran aporte a la crítica de arte fue la idea de que en cada detalle de una obra plástica estaban las claves de esa obra y no en el núcleo, en lo más importante. En ese sentido creo que pareciera como que, bueno, Santiago Palavecino puso ese personaje ahí como para decirnos, a ver, la película está hecha de esta gran historia bastante confusa y bastante intrincada pero también se asienta en los detalles. En ese sentido me parece una gran película y toda una experiencia sensorial.